Para la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, es un gran motivo de orgullo lanzar nuestro segundo posgrado clínico. En esta ocasión queremos presentar el posgrado de psiquiatría que estamos haciendo en alianza con nuestro Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y Clínica La Inmaculada. Los invitamos a ver nuestro programa académico y a postularse a todos los interesados. Bienvenidos.